El utilizar estas máquinas fomenta la creatividad y la búsqueda de soluciones de forma autónoma. Se consigue que el equipo equilibre sus capacidades y funciones. Al todos poder acceder a ellas, hace que los límites no existan. Los límites se convierten en un gran aporte a la experiencia del visitante, pues son una ayuda en la rapidez con la que se cuenta para reemplazar algún defecto de los módulos, sin generar lapsos largos de estos fuera de piso. Además, son un aliado en la fabricación de módulos con acabados más profesionales. Por otra parte, la utilización de la máquina láser permite agilizar un proceso como es cortar un acrílico. Se puede, por ejemplo, obtener una tecla del piano. La impresora 3D genera una gran satisfacción al poder realizar prototipos de piezas como soporte de motores, sensores u otras figuras complejas, consiguiendo un producto final, funcional y estético. El contar con esta variedad de máquinas, como son la impresora 3D, la cortadora láser y la roteadora para madera, nos hace más autónomos. El tomar un desafío y poder ocupar nuestra creatividad y tecnología para convertir ideas en soluciones reales, nos permite ejecutar labores que se nos harían imposibles o muy demorosos, con resultados de mucha calidad y precisión. ¡Suscríbete al canal!